Como les comentaba, yo soy María Luisa Zorrilla, yo soy directora de educación multimodal aquí en la UAM, es una dirección que depende de la Secretaría Académica, al igual que la Dirección de Educación Superior y bueno pues tengo la encomienda de presentarles esta propuesta. Entonces vamos a dar inicio, bueno aquí hay algunas cifras del proceso de admisión en el que ustedes participaron y son interesantes estas cifras porque realmente la UAM este año hizo un esfuerzo muy muy importante por absorber al mayor número de aspirantes, si se fijan hubo un total de 11.654 aspirantes que buscaban un lugar en la universidad y fue posible que la universidad aceptara a 8.163, esto significa que sólo 3.491 aspirantes no alcanzaron un lugar. Y estas cifras son interesantes porque nosotros hemos venido observándolas en los últimos años y les puedo decir que por varios años y estamos hablando de mínimo 10 años, la universidad había estado aceptando más o menos el 50% de los aspirantes, casi siempre la mitad de los que presentaban una solicitud eran los que se quedaban y la otra mitad no alcanzaban un lugar y si vemos estas cifras realmente ya es mucho más de la mitad los que alcanzaron un lugar. Si quieren vemos las cifras por programa, este es el comportamiento. Ahora, aunque globalmente en la universidad esas son las cifras, cada programa educativo tiene un comportamiento diferente, entonces por ejemplo si vemos derecho tuvo 897 aspirantes y sólo pudo aceptar 301, entonces quedaron más de la mitad fuera en el caso de derecho. Podemos ver contaduría, por ejemplo, contaduría es de las carreras que más pudo absorber, digamos, su demanda, no tuvo 376 aspirantes de los cuales aceptó 360, entonces pues prácticamente nadie se quedó fuera en contaduría. Y en administración, pues tenemos un comportamiento similar al que tradicionalmente habíamos tenido como de mitad y mitad, aunque tenemos más no aceptados que los aceptados. Y si vemos psicología, en psicología igualmente tiene una demanda muy alta de casi 800 aspirantes, a los que sólo pudo admitir a 360. Entonces, aunque globalmente la universidad elevó mucho sus números en términos de aceptar a nuevos aspirantes, pues vemos que en estas carreras de gran demanda, pues todavía hay muchos aspirantes que no alcanzaron un lugar. Entonces, en los procesos tradicionales aquí de la universidad, lo que hubiera pasado con un aspirante no aceptado, pues ahí termina la historia del proceso de admisión y lo único que queda es que ese estudiante o busque lugar en otra institución o espere a una siguiente convocatoria para volver a intentarlo. Eso es lo que tradicionalmente ha sucedido siempre. Este año es la primera vez que vamos a ofrecer una alternativa adicional, una segunda etapa para estos aspirantes no aceptados y por eso está esta sesión informativa. Ahora, ¿en qué consiste esta alternativa que les estamos ofreciendo? ¿En qué cursa en la carrera que escogieron, pero en una modalidad diferente? Es lo que comentaba la maestra Michelle, es una modalidad no convencional. Ahora, nosotros no la llamamos a distancia, porque el término a distancia precisamente establece una distancia, una lejanía. Nosotros no estamos pensando que ustedes sean alumnos lejanos ni distantes, estamos pensando realmente que sean no convencionales y que utilizan la virtualidad, pero con flexibilidad modal. Y ahorita les voy a explicar un poquito más a qué me refiero con esto de la virtualidad con flexibilidad modal. Si podemos continuar. Y aquí precisamente, pues en muchos de sus casos, me imagino que se estarán preguntando, bueno, ¿esto es lo mismo que una modalidad a distancia en línea? ¿Es realmente eso lo que me están ofreciendo? Y la respuesta es sí y no. Y ahorita les voy a explicar por qué sí es lo mismo y por qué no es lo mismo. Y para podérselos explicar hay que hablar un poquito de modalidades. Cuando hablamos de modalidades educativas, realmente si nos quedamos en un escenario del siglo XX, en el siglo XX la CEP, y bueno, lo curioso es que la ley de educación sigue así, la CEP sólo reconoce tres modalidades, que es escolarizado, estoy en aulas, frente a un pizarrón hay un profesor, hay un alumno, confluimos en tiempo y en espacio los dos. La modalidad que todos conocemos y en la que probablemente ustedes han estudiado toda su vida. La segunda modalidad que reconoce la CEP es la no escolarizada, que normalmente hay dos grandes rubros que sería educación a distancia o educación abierta. Y reconoce una tercera que es la educación mixta, en donde se mezclan lo presencial con lo a distancia. Y eso es lo que está establecido en la ley y así se ha venido manejando por mucho tiempo. Pero si ustedes ven en el siglo XXI, realmente esta distinción tan purista entre modalidades, cada vez se desdibuja más, en este siglo es cada vez más difícil hablar de modalidades puras. ¿Y por qué digo que es cada vez más difícil? Yo lo veo aquí en la universidad todo el tiempo, los profesores que imparten materias presenciales, cada vez más frecuentemente utilizan tecnologías para estar en contacto con sus alumnos. Muchos alumnos ya entregan sus tareas por correo electrónico, muchos profesores ya están usando software de detección de plagio, para ubicar cuáles de sus alumnos copian y pegan en las tareas y eso es el uso de la tecnología. Muchos profesores están en contacto con sus grupos vía Facebook, muchos profesores les encargan tareas de investigación en determinados sitios web que ellos seleccionaron, o sea, y estoy hablando de profesores presenciales, entonces las tecnologías ya han incursionado, ya han irrumpido en lo que es el aula convencional, el aula tradicional, el aula de ladrillo. Y si nos vamos al otro extremo, si analizamos lo que es la educación a distancia, hace algunas décadas las personas que estudiaban a distancia normalmente iban a la institución que les proporcionaba la formación, recogían unos libros o unas fotocopias y se iban a su casa y las estudiaban y cuando ya se sentían listos iban y presentaban un examen, o si acaso podían tener alguna sesión algún día con un asesor para que les resolviera sus dudas y normalmente lo hacían en solitario, incluso yo me acuerdo cuando era chica, que eso ya fue hace algún tiempo, había cursos por correspondencia y había gente que podía tomar su curso por correspondencia y hacía el examen y le mandaban su diploma de dibujo publicitario y de no sé qué otras cosas había. Esa era la educación a distancia, pero si vemos cómo es ahora, la educación a distancia realmente a veces es prácticamente equivalente a lo que sería la educación presencial, por ejemplo, la tecnología de la videoconferencia. La videoconferencia en tiempo real es la cosa más cercana a la presencialidad que existe. Si esta sesión la estuviéramos transmitiendo por videoconferencia, vamos a suponer al campus que tenemos en Cuautla, estarían ellos viendo y escuchando lo mismo que ustedes están viendo y escuchando en tiempo real, en el mismo momento, no dos horas después, en el mismo momento y podríamos interactuar. Si ellos tuvieran preguntas o dudas, también podrían hacerlas y en tiempo real yo podría estarles contestando. Entonces, eso pues realmente a mí me parece que eso no es a distancia, a mí me parece que eso es algo muy cercano, aunque sea mediado por tecnología. Entonces, por eso digo que hablar de las modalidades puras cada vez es más difícil, porque lo a distancia cada vez se puede parecer más a lo presencial y lo presencial cada vez toma más elementos de lo que es educación a distancia. Entonces, por eso en la UAM pensamos que ya no tenemos que seguir manejando estas modalidades como estancos separados que no se pueden mezclar y por eso hemos apostado por un escenario multimodal, en donde sí entendemos que tenemos estas tres modalidades, porque la ley de educación no ha cambiado, pero creemos en la flexibilidad modal, es decir, estas modalidades tienen vasos comunicantes entre ellas, es decir, lo presencial no es 100% presencial y lo a distancia no es 100% a distancia. Esta es una representación gráfica de esta multimodalidad que les estoy comentando. Si ustedes ven aquí en la UAM, por ejemplo, presencial, nosotros pensamos que una carrera presencial puede tener hasta un 20% de virtualidad y es lo que comentaba la maestra Michelle, muchos alumnos que actualmente están en carreras presenciales aquí en la UAM llevan alguna materia a distancia o alguna materia virtual o alguna materia híbrida, es decir, las materias híbridas partes en el aula, pero parte es trabajo independiente en la plataforma educativa, es decir, muchos alumnos que están inscritos en un programa presencial tienen algo de virtualidad. También tenemos una carrera que es semiescolarizada, que es lo que es el sistema híbrido, en donde es más o menos mitad y mitad, mitad de presencialidad y mitad de trabajo independiente. Y tenemos lo que es la modalidad virtual y yo hace un momento les decía virtual con flexibilidad modal, ¿por qué? Porque virtual no es 100% en la virtualidad, virtual sí es más virtualidad, es decir, más o menos un 80%, pero hay presencialidad, hay un 20% de presencialidad. Entonces, esta opción que yo les ofrezco es en modalidad virtual, pero eso no significa que vayan ustedes a estar totalmente a distancia o como decía Michelle, solos frente a una computadora, no es totalmente en línea. ¿Y por qué? Porque nosotros entendemos que ustedes necesitan un componente presencial en su formación y nosotros también entendemos que ustedes necesitan ese contacto cara a cara con sus profesores y con sus compañeros y por eso consideramos que es vital que mantengamos un componente de presencialidad en su formación. Entonces, como se les decía en un principio, no tenemos muchos más lugares físicos para recibirlos a todos, desafortunadamente ya llegamos al tope de nuestra capacidad en lo que son los salones, pero sí podemos ofrecer un porcentaje al menos de presencialidad en su formación. Entonces, quiero describirles con más detalle cuáles son las características de esta modalidad, cómo funciona. Entonces, vamos a ir viendo las características. Una característica de esta modalidad es que hay una separación en lo que es el tiempo y el lugar entre el estudiante y el profesor. Si ustedes recuerdan hace un momento que hablábamos de la presencialidad, decimos, bueno, estamos en el mismo lugar al mismo tiempo con el profesor en lo que es la modalidad cara a cara, aquí puede haber un desfase, aquí no necesito estar al mismo tiempo conectado cuando está conectado mi profesor. Esto no significa que yo no tengo profesor, sigo teniendo un profesor y probablemente incluso es el mismo profesor que da la materia en presencial. Lo que pasa es que no necesito coincidir al mismo tiempo y ni en el mismo espacio. Entonces, vamos a suponer el profesor va a entrar al aula virtual desde su casa y yo voy a entrar al aula virtual desde mi casa. Entonces, no estamos en el mismo lugar, cada quien está en su casa. Y puede ser que yo entre al aula virtual como alumno a las 11 de la mañana y a esa hora hago mis ejercicios, reviso mis materiales y me surge una duda. Son las 11 de la mañana, tengo una pregunta para mi profesor que le dejo en la plataforma. Y el profesor probablemente en ese momento no está conectado y no me va a contestar mi duda en ese momento. Pero el profesor probablemente se conecte más tarde ese día, vamos a suponer a las 5 de la tarde. Y entonces a las 5 de la tarde él va a ver las dudas, las mías y las de otros compañeros y las va a responder. Y entonces yo al día siguiente que me conecte a las 11 de la mañana ya voy a encontrar las respuestas de mi profesor. Entonces, no estamos coincidiendo en el tiempo ni en el espacio la mayor parte del tiempo. Porque recuerden, dijimos que hay un componente de presencialidad. Entonces, esto no significa que yo jamás voy a ver al profesor, que nunca en todo el semestre lo voy a ver. O sea, sí voy a confluir con el profesor en determinadas actividades, pero en otras tantas actividades probablemente no lo vea ni él me vea a mí. Entonces, esa es una característica. La otra característica importante es que hay una institución, una institución sólida como es la UAM, que es la universidad más importante del estado de Morelos, que tiene una estructura y un soporte, que está respaldando esta modalidad. Porque es cierto que en educación, en modalidades no convencionales, pues sí, así como también en la presencial, hay muchas estas universidades que les dicen patito, ¿no? Sí existe mucho patito, pero en lo presencial y en la distancia y en todo. Aquí ustedes tienen la garantía de que hay el respaldo de una universidad sólida y de prestigio. Podemos ver la que sigue. Otra característica, precisamente como hay una universidad respaldando esto, una universidad sólida, pues ustedes van a obtener un título, igual que el que obtiene cualquier otro alumno de la universidad, o sea, una acreditación institucional. Esto significa que los títulos que obtienen los alumnos que estudian en modalidades no convencionales, son exactamente iguales a los títulos que obtiene alguien que está en una modalidad presencial. Aquí realmente sí es muy importante para nosotros hacer énfasis en que tratamos de que las dos modalidades en términos de calidad sean iguales, es el mismo plan de estudios, como les decía, probablemente son los mismos profesores en muchos casos, son los mismos programas y por eso pues también obtienen el mismo número de horas, el mismo número de créditos, en todo eso son iguales, por lo tanto pues no tienen por qué tener un título diferente. Otra característica es que en entornos virtuales se utilizan materiales de muy diversa índole, cuando nosotros trabajamos en presencial, pues está muy cifrado lo presencial en lo que son materiales textuales, tenemos nuestros libros o nuestras fotocopias y casi nunca hay variantes a esto. En educación a distancia se utiliza una variedad de recursos educativos con diferentes fines que están pensados para el estudiante que trabaja en entornos virtuales, entonces hay una variedad de contenidos y de actividades de aprendizaje que van a diferir de lo que es su experiencia en la educación presencial y que precisamente están pensados para ayudarlos a que su aprendizaje sea el mejor. Otra característica es que este tipo de modalidades hoy día está muy cifrada, está muy dependiente de lo que son las tecnologías de información y comunicación, es decir de las computadoras y de la conexión a internet. Como comentaba yo hace un momento, pues hace varias décadas, pues la educación a distancia dependía principalmente del correo, por eso eran cursos por correspondencia, pero bueno pues con las tecnologías que contamos actualmente, eso ha quedado atrás y actualmente este tipo de modalidades dependen fuertemente de las tecnologías y esto ha representado un cambio cualitativo muy importante en este tipo de modalidades. ¿Por qué? Porque como yo les decía hace un momento, en este escenario de hace varias décadas del curso por correspondencia, el estudiante estaba solo, tenía sus materiales y estudiaba en solitario y eso pues será una desventaja de este tipo de modalidades. Afortunadamente con las tecnologías de información y comunicación, aquí me parece que hay que enfatizar muy fuerte la C, la C de comunicación, permite que interactuemos con otros aunque estemos a distancia, entonces podemos interactuar con compañeros y con profesores y esto hace una gran diferencia, porque entonces las modalidades no convencionales dejan de ser modalidades solitarias y son modalidades que tienen la misma riqueza o a veces más en interacción con otros, con otras personas, entonces esto es importante destacar. Otra característica y precisamente hablando de la comunicación, es que este tipo de soluciones manejan diferentes vías de comunicación, tanto bidireccionales, en el caso de que queramos interactuar con nuestro profesor o con un solo compañero, y también tenemos vías de comunicación multidireccionales, a veces podemos estar trabajando en equipo con otros cinco compañeros, entonces no es nada más una comunicación uno a uno, sino que incluso puede ser uno a muchos o muchos a muchos, y todo eso lo permite las tecnologías actuales, como todos ustedes bien saben. Ahora, además, esta modalidad tiene un robusto sistema de apoyo de docentes calificados, como les digo, el pool de docentes de la universidad es el mismo, no tenemos unos docentes para una modalidad y otros docentes para otra modalidad, nuestros docentes son los mismos para toda la oferta educativa, y estos docentes en los entornos virtuales, incluso también en lo presencial, cumplen dos funciones, el docente es profesor frente a grupo de una materia, en este caso es asesor en línea de una materia, pero también cumplen la función de tutores, tutores de acompañamiento, que van acompañando a los grupos y a los alumnos a lo largo de su trayectoria, para apoyarlos en todo lo que necesiten y que tengan éxito, y que terminen y que concluyan sus estudios. Entonces, este cuerpo de apoyo también existe, es decir, no es un ambiente en el que no va a haber profesores, o los profesores sean automatizados, robotizados, no, son las mismas personas con el mismo conocimiento que van a estar apoyando el proceso de formación. Y otra característica es que necesitamos estudiantes que tengan tres A, le decimos la triple A, y qué significa, que sean estudiantes activos, y esto de ser estudiante activo es muy importante, porque en toda su formación, en toda la formación tradicional, estamos muy acostumbrados a ser estudiantes pasivos, a sentarnos y escuchar la clase. Sí, es como dicen en inglés, lo que se llama lean back, o sea, me recargo para atrás y estoy a gusto, hay unos que hasta se echan un sueñito en la clase, y si no, a veces están pensando en la inmortalidad del cangrejo, aunque el profesor esté hablando, ellos están en otro lugar. Entonces, en los entornos virtuales eso no se puede, en los entornos virtuales no se puede calentar la silla y hacer como que fui, porque la única manera en que se vea lo que hacemos en la plataforma es haciéndolo, si yo no entrego mi tarea, si yo no participé en un foro, en un wiki, en una actividad, pues no estoy, no me veo, entonces, si no me veo, pues es que no tuve una actividad y no voy a tener una calificación. Entonces, en entornos virtuales no podemos tener estudiantes pasivos, tienen que ser activos. La segunda A es que sean autónomos, también estamos muy acostumbrados a que nos lleven de la mano, a que nos ayuden en todo, el sistema presencial es muy paternalista, entonces aquí necesitamos, es un poco empezar a cortar el cordón umbilical, es un poco empezar a hacerme yo responsable de mi proceso, empezar yo a tomar el control de lo que estoy haciendo en lo que es mi formación profesional y ya no depender de que, ay pues es que ese tema no me lo dio el profesor y por eso no lo sé, que eso pasa a veces en entorno presencial, pues no, es que ese tema no me lo dieron, entonces no me lo sé y eso es una postura de dependencia total, si yo soy un estudiante autónomo, pues no me lo dieron, pues yo lo busco y por mi cuenta lo conozco y lo estudio y no importa que no me lo hayan dado, entonces a eso me refiero con esta autonomía, con esta iniciativa. Y la tercera característica es autogestivo, que precisamente yo pueda gestionar mi tiempo, mis espacios, mis cargas de trabajo, si no va a haber otra persona organizándome mis tiempos con un horario y mis cargas de trabajo, sino que yo voy a ser el responsable de gestionar esos recursos. Entonces, bueno, hasta esta lámina es la panorámica de las características, de las características en general de esta modalidad. Ahora, ¿qué ventajas tiene respecto a la modalidad presencial? La primera ventaja es que requiere un mayor número de desplazamientos hacia lo que es la institución educativa, o sea, no tienen que venir diario, porque parte de su trabajo lo van a hacer de manera independiente, ya sea en su casa o en un cibercafé o en su trabajo incluso, porque hay gente que combina trabajo y estudio. Otra ventaja que tiene es que, bueno, pues en no tener que estar viniendo todos los días, pues necesariamente significa un ahorro en tiempo y en dinero. Otra ventaja es que a ustedes les permite una mejor organización de su tiempo. En la presencialidad, ustedes tienen que ajustarse a un horario que les marca la institución. En cambio, en una modalidad no convencional, ustedes pueden organizar su tiempo. Entonces, vamos a suponer, si ustedes son una estudiante mamá, que atienden a su pequeño, pueden estar en casa con su pequeño, pueden echarle un ojo al pequeño, puede ser que les demande más atención en la mañana, pero que a la hora que él se duerme, ustedes se ponen a trabajar. Ese tipo de combinación, pues no es algo que podamos hacer cuando estamos en presencial, ni podemos traer al chiquillo a la escuela. Y así como está flexibilizado, probablemente tienen que ir a pagar sus servicios, la luz o el teléfono. Bueno, pueden hacerlo y organizarse, decir, bueno, en la tarde me voy a dedicar a trabajar en lo que es mi formación. Entonces, pueden organizar su tiempo. También les permite desarrollar competencias, que son muy importantes en el siglo XXI. Y esta parte me parece fundamental. ¿Por qué? Porque estamos en la sociedad de la información. Dicen que es la sociedad de la información y el conocimiento. Es el siglo XXI, las tecnologías están al top, pero en muchas actividades en la escuela, seguimos trabajando como estaban trabajando en el siglo XIX, los estudiantes. Entonces, no estamos desarrollando ciertas competencias que son fundamentales. Y esto lo platicaba hace poco en un curso con profesores de la Facultad de Ciencias Químicas. Entonces, si comparamos el modelo educativo del siglo XX, ¿cómo era en el siglo XX? El siglo XX era difícil tener acceso a la información. Cuando nos dejaban una tarea de investigar a los alumnos, había que ir a una biblioteca, porque ahí estaba la información. O si te la dejaban cuando ibas en primaria, pues de menos tenías que tener una enciclopedia, y si no tenías una enciclopedia, tenías que ir a la papelería a comprar unas monografías, y unas estampitas que son donde estaba la información. La información era escasa, estaba limitada y solo se encontraba en algunos lugares. Y ya que teníamos esa información, había que memorizarla, que es lo que le llaman el modelo bancario, no había que depositarla en nuestro cerebro, había que aprenderse las cosas. ¿Por qué? Porque no la podíamos traer con nosotros, no podemos tener un tambache de libros para donde fuéramos, y traer ahí toda la información. Tenemos que aprendérnoslas para ser una persona educada. Y estamos hablando apenas de hace unas décadas. ¿Qué pasa actualmente? Actualmente sí podemos traer la información con nosotros todo el tiempo, con los dispositivos móviles. Un profesor de Derecho, precisamente la Facultad de Derecho me decía, yo ya no tengo que saberme al dedillo todas las reglas, y todas las normas, y todas las leyes, porque las puedo traer conmigo. O sea, es muy fácil que yo pueda echar mano de cualquier reglamento, de cualquier ley que necesito en el momento, incluso buscar con mecanismos muy ágiles. Sí, sí, yo sé que en el Código Civil está tal cosa, pues ya nomás le tecleo la palabra clave, y rápido encuentro el artículo que habla de eso que yo quiero encontrar. Antes para los abogados eso no era factible, y tenían que traer o el código ahí en papelito, o sabérselo de memoria, casi casi. Entonces, si ustedes ven, son escenarios muy diferentes. Entonces, ¿qué necesita una persona en el siglo XXI? ¿Necesita aprenderse de memoria toda la información? ¿O necesita saberla buscar, saberla encontrar, saberla organizar, saberla gestionar y poder jalarla y utilizarla cuando la necesita? Ese tipo de competencias solo se obtienen trabajando en este tipo de entornos. Entonces, es una oportunidad de desarrollar habilidades que no estamos desarrollando actualmente en el esquema tradicional. Esos entornos también nos empujan a utilizar más nuestras habilidades de lectura y escritura, que se han perdido en gran medida y que están muy debilitadas. Entonces, realmente son oportunidades para desarrollar competencias que son necesarias en este siglo que estamos viviendo. Otra ventaja es que permiten que el estudiante aprenda a su ritmo y en las condiciones que le son más propicias. Hay gente que dice, a mí me gusta estar tranquila y poner una música cuando estoy leyendo y así aprendo a gusto. Bueno, en estas modalidades podemos hacerlo. O hay gente que dice, no, pues a mí me gusta tener la tele prendida, aunque no oiga, pero así no me siento solo y con el bla, 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 puedo estar leyendo más a gusto. Pues también podemos hacerlo. O a mí me gusta ir al parque y ahí entre los pajaritos. O sea, cada quien puede situarse en un contexto que le sea más propicio para su aprendizaje, cosa que no podemos hacer en la presencialidad, ahí hay un lugar definido y es en donde tenemos que estar. Ahora, esas son las ventajas, pero también quisiera hablar de algunos mitos, porque también se habla mucho de estas modalidades, se dicen muchas cosas. Y quisiera que platicáramos de estos mitos, que yo creo que en muchos casos son infundados. Lo que les decía hace un momento, muchas personas consideran que estas modalidades son procesos solitarios. Voy a estar solo y mi alma, nunca voy a conocer compañeros ni profesores. Esto, al menos en la propuesta que nosotros les estamos ofreciendo, no es así. Como yo les decía, en el entorno virtual hay herramientas para la comunicación multidireccional. Entonces, van a estar ustedes en contacto con compañeros, van a formar parte de un grupo, van a estar en contacto con profesores y también los van a conocer cara a cara. También van a tener una interacción presencial. Ahora, otro mito, el valor del título es menor. No dicen, no, pues es que si yo salgo de una modalidad va a ser chafa mi título y cuando yo vaya a buscar trabajo me van a decir, uy no, usted estudia a distancia, mejor contrato al que estudió en presencial. Su título es igual, no dice modalidad, no convencional, o sea, no dice nada, es igual. No tiene nada diferente. Ahora, la calidad de la formación es pobre. Esto no se puede generalizar. Sí hay programas a distancia chafas, pero también hay programas a distancia de calidad, igual que en presencial. En presencial también hay programas educativos de calidad y programas educativos chafa. Es decir, la calidad no es una característica de la modalidad. La calidad es algo independiente. Nosotros estamos apostando por ofrecer una modalidad no convencional de calidad. Otro mito es que se pierde la posibilidad de interactuar con el profesor. Sí, muchos alumnos dicen, es que no me gusta porque cuando yo estoy en el aula, si yo tengo una duda, levanto la mano y le pregunto al profesor y ahí mismo me responde. En cambio, si yo estoy en línea, tengo una duda, le escribo al profesor y puede ser que se tarde uno o dos días en contestarme. Entonces, sienten que eso es una desventaja. Yo les puedo decir que sí, probablemente a veces tengan que esperar por una respuesta, pero eso no significa que la respuesta no va a llegar. Y además, yo también les pregunto, ¿de verdad en presencial siempre tenemos una respuesta inmediata a nuestras dudas? O sea, ¿de verdad? Porque muchas veces ustedes pueden estar en una clase, la clase del martes, termina la clase, se va el maestro y cuando ya estoy haciendo la tarea, me doy cuenta que hay algo que no entendí en clase. Y digo, ay, es que esto lo explicó, pero ahorita que veo me apunte, pues no entendí. Y me tengo que esperar hasta el otro martes que me toca clase otra vez, para preguntar eso que no entendí. O sea, en la presencialidad tampoco tenemos al profesor ahí al lado nuestro todo el tiempo para atendernos. A veces sí tenemos que esperarnos hasta la siguiente clase o a veces incluso casarlo en un pasillo o algo para que nos resuelva una duda. O sea, en presencial tampoco están a nuestra entera disposición todo el tiempo. Ahora, otro punto y que es muy importante, que se dice que se puede hacer trampa en educación a distancia, porque pues realmente tenemos un nombre de usuario, tenemos un login y aquí como ven está José, pero está logineado como María, ¿no? Y eso es posible, efectivamente eso es posible. Entonces, ¿qué pasa, no? Alguien más puede hacer la carrera por mí o en las materias en donde yo no soy muy buena, le voy a pedir ayuda a mi primo, a mi hermano, a mi mamá, a mi papá. O sea, realmente voy a poder hacer trampa. Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si bien a lo largo del semestre muchas de sus actividades que van a tener, si las van a hacer en línea y nosotros no vamos a poder comprobar que son ustedes, tenemos momentos que precisamente hablábamos de un 20% de presencialidad en donde vamos a evaluar y muchas de sus evaluaciones precisamente van a ser cara a cara con una identificación de por medio. Entonces, si alguien estuvo usurpando su identidad a lo largo del curso, pues va a llegar la hora de la verdad en donde ustedes vengan a presentar un examen y veamos su identificación y si ustedes no saben la O por lo redondo, pues no van a aprobar. Entonces, realmente esta posibilidad existe si no hay controles en el sistema, pero precisamente nosotros esto ya lo tenemos previsto para que esto no sea posible y precisamente eso es parte de la calidad. Yo tengo que poder asegurar que quien dice que se está formando es la persona y para que yo le pueda otorgar al final un título y que realmente es una gran responsabilidad de la universidad, yo voy a decir que esa persona es un psicólogo, yo voy a decir que esa persona es un abogado y que sabe todo lo que tiene que saber un abogado. Entonces, no podemos correr el riesgo de que sea otra persona la que estuvo cursando. Otro mito que dicen que los profesores son mejores, que el profesor frente al grupo es mejor y que los profesores acá son más chafas, pues en el caso de la UAM eso es un mito porque como les digo, nuestro pool, nuestra planta de profesores es la misma, entonces no son diferentes los profesores. Hay gente que dice, ah pues es que chafa es fácil, si me voy a meter a una carrera a distancia porque es bien fácil y las que anuncian en la tele, las carreras ejecutivas que haces en tres años mientras trabajas y que las sacas de volada y ya tienes tu título. Realmente hacer una carrera de calidad cuando se están cuidados todos los aspectos no es fácil, a veces es más difícil porque nos implica un compromiso y un involucramiento mayor. Entonces, si alguien piensa que esta modalidad es fácil, no, es una idea equivocada y piénsalo dos veces. Otra idea, otro mito, se necesitan muchos conocimientos de tecnología, con esta idea de las tecnologías mucha gente de pronto se asusta y dice, no, es que hay que saber mucho y yo la verdad pues apenas abro mi correo electrónico y no le sé mucho a esto de las tecnologías. No se preocupen, no se necesitan grandes conocimientos, evidentemente si necesitan saber usar un navegador de internet, si necesitan tener un correo y saber gestionar una cuenta de correo, algunas competencias, lo que llaman ofimáticas, básicas, pero realmente son básicas, no se necesita que sean unos tecnólogos expertos. Y otro mito, se necesita estar conectado todo el día, eso tampoco es cierto, en muchas ocasiones con un rato, con un pequeño rato al día que se conecten es suficiente, porque muchas veces lo que hacen es conectarse, bajar la información, bajan lecturas, bajan ejercicios, bajan material, que después pueden estar trabajando offline, o sea, fuera de línea. No todas las actividades necesitan conectividad 24 horas al día. Entonces, después de haber explorado esos mitos, digo para construir una idea de qué estamos hablando, vamos a pasar a la parte ya del proceso más digamos práctico, ¿cómo va a ser este proceso? Entonces, hay dos esquemas, porque como comentaban, vamos a estar trabajando con estas cuatro carreras, entonces tenemos Derecho y Psicología que son carreras nuevas en esta modalidad y tenemos Contaduría y Administración que son carreras que ya se vienen ofreciendo en esta modalidad desde hace algunos años. Entonces, hay una pequeña diferencia en el esquema de unas y de otras, pero es realmente pequeña, ahorita vamos a ver cómo es el proceso. Aquí vienen fechas importantes y sí les pido que presten mucha atención, porque si se les pasa alguna de las fechas, pues igual ya perdieron el tren. ¿Podemos ver las fechas, por favor? Lo primero y más importante es que para ingresar a esta modalidad, necesitan tomar un curso de inducción. Este curso de inducción, vamos a tener abierto el registro desde el día de hoy, se van a poder ustedes registrar el término de esta sesión, si así lo desean, hasta el día 16 de agosto. Al final, les voy a dar en la última lámina, van a tener ustedes la dirección web, en donde se van a poder registrar. Y son poquitos datos, porque como ustedes ya están participando en este proceso de admisión, ya tenemos la mayor cantidad de sus datos, solo queremos que nos los confirmen. Son muy poquitos datos, en menos de cinco minutos llenan el formatito. Entonces, del 9 al 16 van a poder ustedes registrarse en este curso de inducción. ¿Podemos pasar a la siguiente fecha? Nosotros vamos a estar procesando toda la información que ustedes nos dieron en este registro en la siguiente semana, o sea, del 19 al 23, nosotros vamos a procesar todas las altas, es decir, los vamos a dar de alta en la plataforma educativa de la universidad. En la siguiente semana, que es la del 26 al 30, todos ustedes van a estar, o sea, los que se hayan registrado, van a estar recibiendo sus claves de acceso a la plataforma. Podemos pasar a la que sigue. Y entonces, ya en septiembre estarían iniciando con el módulo 1, son tres módulos de los que consta este curso de inducción. El módulo 1 se llama Estrategias de Aprendizaje en Línea. Lo primero que necesitamos es que ustedes puedan hacer esta migración, de ser estudiantes presenciales, tradicionales, a entender cómo es este trabajo en línea. Entonces, el propósito, como ven, es que se integren ustedes a este ambiente, que conozcan ustedes cuáles son las estrategias para lo que es el aprendizaje independiente. Ahora, este módulo, el primer módulo, tiene dos componentes. El primer componente es un componente autoadministrado. ¿Qué significa autoadministrado? Autoadministrado significa que tengo muy poco acompañamiento de una persona. O sea, es como los videojuegos, el propio sistema me responde. Si yo hice bien la actividad, si yo hice mal la actividad, el propio sistema me retroalimenta. Este primer componente es como una introducción a la plataforma. Incluso tiene algunas partes que son como en un esquema de juegos. No van a estar ustedes totalmente solos. Si va a haber un apoyo del equipo de EYM, si ustedes tienen dudas, si tienen problemas, si van a tener un acompañamiento, pero es un acompañamiento marginal, porque ese módulo, ese componente, está diseñado para que ustedes sean lo más autogestivos posible. Y después, el segundo componente, que es del 23 de septiembre al 18 de octubre, ese segundo componente ya tiene un mayor acompañamiento. Ya van a tener ustedes un profesor designado que los va a estar acompañando en el módulo. Después, el siguiente módulo, que es el módulo 2, se llama comunicación. Y sobre todo, está muy enfocado a lo que son las competencias para comunicarse eficazmente, de manera sobre todo oral y escrita. Este módulo es del 21 de octubre al 15 de noviembre. Este módulo también es con acompañamiento. Van a tener un profesor que va a estar acompañándolos a lo largo de todo el módulo. Y por último, pasamos al módulo 3, que es el de matemáticas. Ahora, si bien las carreras de psicología, de derecho, de administración, de contaduría, ninguna requiere un conocimiento muy avanzado, no es como las ingenierías, que requieren conocimientos más avanzados en matemáticas, si necesitan unas competencias básicas en matemáticas. Por ejemplo, los que van a psicología, se van a topar en la carrera con estadística. Entonces, necesitamos que lleven lo básico. O los administradores o los contadores también se van a topar con la necesidad de llevar matemáticas, incluso también los abogados. Aparte, el enfoque del módulo es hacia lo que es fortalecer lo que es su pensamiento lógico-matemático. Y entonces, este módulo que es el último del proceso, va a ser del 18 de noviembre al 13 de diciembre y también van a tener un profesor que va a estar acompañando todo el proceso. Entonces, si ustedes ven, el curso de inducción dura tres meses y medio, que es más que la mayoría de los cursos de inducción. ¿Por qué? Por dos razones principales. Una, estamos conscientes que muchos de ustedes no obtuvieron la calificación deseada en el examen CENEVAL y por eso no alcanzaron un lugar en la universidad. Entonces, creemos que necesitamos fortalecer o apuntalar ciertas competencias para que ustedes estén lo mejor preparados posibles para iniciar la licenciatura, para que no tengan esos huecos o esas deficiencias que después los van a frenar ya en lo que es el curso de la licenciatura. Entonces, es como darles una inyección, digamos, intensiva, remedial, para que ustedes entren lo mejor preparados posible a la licenciatura. Y por el otro lado, además de lo remedial, está lo inductivo. Si ustedes van a entrar a una modalidad diferente, a un proceso de aprendizaje diferente, a una lógica diferente, pues necesitamos también darles los elementos para que ustedes se sientan como peces en el agua, para que no se sientan extraños, raros o no sepan cómo funciona. Entonces, es la inducción a la modalidad. Entonces, por eso dura tres meses y medio. Ahora, terminados esos tres meses y medio, pues ya llegamos a enero del 2014. ¿Y qué va a pasar en enero? En enero vamos a publicar quiénes son los candidatos a inscripción y cuál es el proceso para inscribirse. Ahora, que es muy importante para poder inscribirse ustedes en la carrera, que hayan completado todo el esquema del curso de inducción. Y fíjense bien, completado, yo no estoy diciendo aprobado, no significa que aprueben todo y que se saquen diez en todo, significa que completen todo el proceso. Y para completar todo el proceso, pues necesitan irse parte por parte. O sea, ustedes deben completar cada módulo para poder pasar al siguiente. Entonces, si ustedes no completan el primer módulo, automáticamente los vamos a dar de baja y ya no les vamos a dar pase al módulo dos. O si ustedes no completan el módulo dos, ya no van a llegar al módulo tres. Y aunque lleguen al módulo tres, si no terminan el módulo tres, pues no van a haber completado el curso de inducción. Entonces, necesitamos que completen los tres módulos, para que ustedes puedan inscribirse. Si no, no van a poder tener un espacio. En enero les vamos a informar ya el proceso de inscripción, van a entregar la documentación que se les indique y a realizar los trámites conducentes. Y estarían iniciando ya lo que es la parte curricular, o sea, ya estarían iniciando su carrera como tal en el 20 de enero. Ahora, antes de esa fecha, pues ustedes ya habrían recibido sus claves de acceso y toda la información para que el 20 de enero ya estén listos para entrar a las aulas. Ahora, la única diferencia para los de contaduría y administración, que les digo que son carreras que ya vienen operando, la única diferencia es que en enero tendrían que cursar dos semanas más de un material que es introductorio, disciplinar, o sea, que tiene que ver ya con las disciplinas de contaduría y administración. Esa sería la única diferencia de que no tendrían psicología y derecho. Ahora, ¿qué necesitan ustedes para optar por esta alternativa? Necesitan cuatro cosas, básicamente. Necesitan acceso a una computadora con conectividad, porque mucho del trabajo se hace de esa manera. Necesitan también disponibilidad de tiempo de al menos cinco horas diarias. Y es importante, ¿por qué? Porque si en el curso de inducción no los metemos al ritmo que necesitan llevar en la licenciatura, vamos a tener problemas en la licenciatura. O sea, si ustedes ven un alumno que se inscribe en una modalidad presencial, pues al menos le dedica eso a la escuela, de menos unas cinco horas diarias, si no es que más. Entonces, ese es el ritmo que ustedes van a llevar a lo largo de toda la carrera. Y por ejemplo, derechos son cinco años. O sea, ustedes tienen que tener la capacidad de entrar a ese ritmo ya. Si ustedes ahorita no pueden llevar un ritmo de trabajar cinco horas diarias en su formación profesional, no van a poder hacer una carrera, ni presencial, ni a distancia. Entonces, necesitamos que tengan esta disponibilidad. O sea, para el alumno que dice, no, pues es que yo trabajo, tengo dos empleos y aparte hago tru-tru. Pues realmente no hay manera de que le dediquen el tiempo que necesitan dedicarle, porque no es vamos a hacer como que aprendo, vamos a hacer como que sí termine una carrera. Realmente ustedes deben probar que están desarrollando las competencias propias de esa formación profesional para concluir el proceso y obtener un título. Necesitan disciplina, entusiasmo y compromiso. Como les decía, el ser autónomos, el ser autogestivos, necesita que ustedes sepan organizar su tiempo, organizar su trabajo. Entonces, necesitan disciplinarse, necesitan ordenarse. Si ustedes se pasan el día cotorreando y viendo tele y en el Facebook y piensan que con una hora en friega, en la noche que le dediquen, ya sacaron todo, van a fracasar. Y por último, pues ganas, ganas de estudiar. Esas son las cuatro cosas que necesitan ustedes para optar por esta alternativa. Si ustedes ya están reubicados, ustedes ya tienen un lugar en la universidad. Entonces, si ustedes optan por esta opción, ustedes podrían, en teoría, perder ese lugar. ¿Por qué? Porque ustedes, al decir yo opto por este lado, no tienen un lugar asegurado en esta opción. Como ya les dije, ustedes necesitan hacer el curso de inducción y completarlo. Si ustedes completan el curso de inducción, sí van a tener un lugar. Pero si ustedes no completan el curso de inducción, entonces, como dicen por ahí vulgarmente, se quedarían como el perro de las dos tortas, dejarían la reubicación que ya tienen y no obtendrían un lugar por este lado. Entonces, si ustedes, de plano, no están satisfechos con su reubicación por alguna razón y tienen ustedes el entusiasmo, el compromiso, decir, sí, voy a hacer el curso de inducción de tres meses y medio y lo voy a completar porque sí quiero irme a Derecho, Psicología, Contaduría o Administración. Es decisión de ustedes, pero yo sí quiero que sepan el riesgo que están tomando, están dejando la reubicación por un lugar que tal vez no consigan si ustedes no se aplican, si ustedes se aplican, sí van a conseguir el lugar. Entonces, yo les digo, esta opción de principio se creó para los no aceptados de estas cuatro carreras y es a los que les vamos a dar prioridad, pero si hay lugares, si los no aceptados, digamos, de estas cuatro carreras no llenan los lugares que tenemos disponibles, con mucho gusto podemos aceptar a chicos no aceptados de otras carreras, pero esto qué implica, pues que se registren en el curso de inducción, o sea, que ahora sí que inician el proceso, no se pueden esperar hasta enero que digamos, ah, pues sobraron lugares porque pues aunque hayan sobrado lugares y no tomaron el curso de inducción, pues ya no completaron el proceso. Entonces también, estos alumnos van a invertir tres meses y medio de trabajo y bueno, pues si está saturado con los de origen, tal vez, no es que les digamos, no hay un lugar, pero tal vez los difiramos al siguiente semestre o algo así, o sea, también van a tomar un riesgo, porque los prioritarios son los de las carreras que optaron por esa como su primera elección. La respuesta ahí sí, con mucha pena, es no, porque como comentaba en un principio la maestra Monterrosas, esto es una segunda etapa del proceso de admisión del 2013, entonces quienes participaron en el proceso, quienes adquirieron una ficha, presentaron el examen, son los que ya están dentro del proceso, si no entraron al proceso, no podemos aceptarlos, porque en realidad no son estudiantes no aceptados, simplemente son personas que nunca, que nunca intentaron entrar, no son aspirantes, entonces tendrían que esperar otra convocatoria si no sacaron ficha. Es una situación complicada, pero tampoco es imposible, aquí en la universidad hay un número de centros de cómputo a los que ustedes podrían acudir para trabajar, entonces si ustedes no tienen computador y quieren venir a la universidad y se organizan y dicen, bueno los martes y los jueves voy a estar trabajando en el centro de cómputo, o si optan por ir a un subir café, o sea, sí pueden ustedes hacer este tipo de modalidad, aún sin tener una computadora en su casa, que va a ser más complicado, va a ser más difícil, va a requerir que se organicen mejor, sí, es posible, sí. No, cuando ustedes se registren, se están registrando en el curso de inducción, siguen siendo aspirantes, hasta que completan el curso, entonces ya se pueden ustedes inscribir y ya van a ser estudiantes matriculados en la universidad. Simplemente van a perder la oportunidad, o sea, ahorita si ustedes se registran en el curso de inducción, no están firmando ningún contrato con sangre, no están comprometiéndose a nada con la universidad, simplemente si ustedes se registran, están diciendo, quiero probar esto y voy a intentarlo, si en el camino no les gustó, o por otra razón lo tienen que dejar, pues ya nada más ahí terminó el proceso, ya si ustedes quieren volver a intentarlo, tendrán que participar en otra convocatoria, o sea, ya ahí se cierra esta posibilidad. Como yo les decía, no pueden inscribirse a la carrera, porque entonces estaríamos viendo que ustedes no tienen las competencias mínimas para entrar a la carrera y entonces no podríamos aceptarlo, porque si ustedes no completan el curso de inducción, lo más seguro es que no van a completar la carrera y la universidad necesita alumnos, alumnos que empiezan una carrera y que la terminan. O sea, hay alumnos que probablemente vayan completando todas las actividades, pero que tengan por ahí, que el profesor les vaya señalando deficiencias en una serie de cosas. Sí pueden inscribirse, porque insisto, el tema aquí es completar el curso, lo importante es que ustedes van a detectar esas deficiencias y nosotros también, entonces vamos a trabajar en apuntalar esas deficiencias que detectemos en el curso de inducción, pero si vemos que ustedes tienen el interés y el compromiso y que lo completan, a pesar de tener esas deficiencias, seguimos en lo dicho y queremos darles la oportunidad de que entren a la carrera de su elección. No, es gratuito, no tiene costo. Lo mismo que cuestan en presencial, por eso yo les decía, aquí en la universidad queremos que lo presencial y lo de modalidades no convencionales se parezca lo más posible en todo, ¿por qué? Porque les decía, si los títulos son iguales, pues todo lo demás debe ser lo más parecido posible, entonces el costo es igual, no es más, no es menos. Sí, ahora es una cosa importante que no les expliqué y que es diferente entre lo que es la presencialidad y la virtualidad, en lo presencial ustedes llevan varias materias simultáneas en un semestre, normalmente llevan cinco o seis materias que tienen que cursar simultáneamente durante todo el semestre. La manera en que lo vamos a trabajar sobre todo en Derecho y Psicología que son las nuevas, vamos a trabajar lo que es el esquema que se llama consecutivo, es decir, llevan una materia a la vez pero la cursan de manera intensiva, o sea, al final en un semestre sí van a hacer cinco materias o seis, pero van a llevar una al mes, esto les ayuda a organizar su tiempo, a que se focalicen, cuando trabajan de manera independiente es más difícil organizarse con cinco o seis materias y entonces pasa que atiendo una pero ya quedé mal en la otra y pasé esta pero esta ya no la pude pasar, o sea, para mucha gente y sobre todo como ustedes que inician en una modalidad no convencional es muy difícil barajar al mismo tiempo cinco o seis materias, entonces vamos a optar por un esquema de materia a la vez, entonces hago una materia en enero, la termino, la pruebo y hago la otra y hago la otra y entonces al final sí se lleva el mismo tiempo que una carrera tradicional pero voy así, una materia a la vez. Mira, precisamente estamos apenas empezando, es una nueva iniciativa en la universidad, no sé si algunos han visto o escuchado que la universidad está haciendo un esfuerzo por incluir a las personas que tienen alguna discapacidad, en el caso de nosotros estamos apenas empezando a trabajar en lo que se llama el diseño universal, diseño universal es una filosofía en donde los materiales de estudio se diseñan de tal forma que pueden ser accesibles para cualquier persona tenga la necesidad que tenga, entonces por ejemplo en el caso de los textos, os digo por poner un ejemplo en el caso de discapacidad visual un texto en pdf, por ejemplo bajo esta lógica del diseño universal los textos yo los pongo de tal manera que sean reconocibles por un sistema como los que ya tendría integrado Windows que me lo pueda leer en voz alta si yo pongo el pdf en imagen el sistema no lo va a poder leer pero si yo lo pongo el texto el sistema sí lo va a poder leer entonces apenas estamos empezando a diseñar así los materiales entonces pues la respuesta es que sí estamos empezando a hacerlo pero probablemente no todos los materiales que tenemos sean ya accesibles para las personas con debilidad visual. si tú quieres entrar a la modalidad escolarizada tienes que volver a hacer tu solicitud en la próxima convocatoria si ustedes entran a esta modalidad y después si la quieren tomar como trampolín para después pasarse a la presencial no no estamos dando esa opción porque si no pues todo el mundo entraría por esta puerta y no se trata de crear una puerta falsa sino de ofrecerles una alternativa a los que ya no fueron aceptados en la modalidad presencial. Si nosotros vamos a definir las sesiones presenciales vamos a tratar preferentemente de que sean hacia el fin de semana viernes o sábado pero también en muchos casos ustedes van a poder coordinarse con su grupo y con su profesor dependiendo del tipo de actividad que se requiera si tendrías que pasar por un proceso de revalidación de materias porque como les digo es el mismo plan de estudios entonces si sería un proceso de revalidación Sí, bueno primero que nada sí, ustedes al estar inscritos en la universidad pues son alumnos de la universidad y pueden participar en todas las actividades deportivas si hay conferencias si hay coloquios en todas esas actividades participarían ahora en términos de su ubicación geográfica de lo que son las actividades principalmente estamos pensando en actividades ubicadas en lo que es Campus Norte o sea en lo que es Cuernavaca hay varias instalaciones algunas están aquí en Chamilpa pero también por ejemplo tenemos instalaciones en el centro en el centro aquí de Cuernavaca entonces sí sería principalmente actividades aquí en Cuernavaca pero dependiendo de la ubicación geográfica de los alumnos vamos a suponer que ya que se registran ustedes detectamos que tenemos un contingente en Coautla o en Jujutla o en donde donde me digan entonces podríamos ofrecerles alternativas vía videoconferencia porque por ejemplo tenemos el Ipro el Ipro es el que está en Coautla entonces vamos a suponer que de los que se registran 10 están en en Coautla entonces lo que podemos hacer es que si va a haber una sesión de asesoría presencial aquí en Cuernavaca la damos en el aula multimedia que tenemos con conexión a lo que es la sala de videoconferencia del Ipro entonces esos 10 alumnos de Coautla igual toman esa sesión en Coautla vía videoconferencia que como comentábamos hace un rato es casi lo mismo que presencial y no tienen que viajar a Cuernavaca entonces dependiendo de la ubicación geográfica siempre que sea posible sí podemos solucionar o sustituir digamos la copresencialidad con videoconferencia sí estamos pensando en esa solución gracias de nada no, no yo creo que esta posibilidad de la gente que tiene la capacidad de hacer dos carreras al mismo tiempo pues no está limitada o sea es tu capacidad como yo les decía hace un momento de menos necesitan una disponibilidad de cinco horas diarias de trabajo para sacar adelante una carrera de esta manera entonces vamos a suponer si tú hicieras una segunda carrera pues necesitarías otras cinco horas de menos y entonces estarías pensando en dedicar al estudio diez horas diarias o más si tú tienes esa capacidad y esa disponibilidad de tiempo y crees poder sacar adelante dos proyectos al mismo tiempo no está limitado pero bueno realmente yo sí creo que es un compromiso enorme hacer dos carreras al mismo tiempo no puedes hacer eso con dos carreras presenciales es decir para hacer dos carreras presenciales al mismo tiempo necesitas tener me parece que es el ochenta por ciento de la primera para poder entrar a la segunda sin embargo en el caso de las carreras híbridas no está reglamentado hasta el día de hoy no está reglamentado entonces hasta eso tienes suerte porque si tienes como decía la doctora el tiempo disponibilidad ganas etcétera puedes hacer las dos una por esta vía y la otra presencial si precisamente por tener un componente tan importante de virtualidad realmente en esta opción podemos aceptar alumnos de los diferentes sedes y de los diferentes campos y como les decía hace un momento dependiendo del volumen de alumnos que sean de cada parte geográfica incluso la presencialidad podríamos mediarla a través de videoconferencia o eventualmente pues si tendrías que darte tus vueltas a Cuernavaca pero sería mucho menos que si estuvieras estudiando aquí de fijo al inicio al inicio al inicio de cada materia de cada módulo bueno en este caso en lo que es el curso de inducción al inicio de cada módulo tienen el programa completo del módulo y tienen calendarizadas ya todas sus actividades entonces si conocerían con anticipación si hay actividades presenciales y cuándo van a ser no 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 o sea que dices que ahorita ahorita no vas a entrar pero que igual quieres entrar el año que entra esa es la pregunta exactamente igual yo estoy trabajando pero me interesa mucho este curso este y yo quiero entrar a este curso si mira no esta es la primera vez que se ofrece y ahorita si se la está ofreciendo a los alumnos que no alcanzaron un lugar por esta vía tradicional como digamos por primera vez pero que va a pasar con estas modalidades que se van a seguir ofertando en las próximas convocatorias y entonces va a haber gente que pueda desde la convocatoria elegir esta modalidad es decir yo quiero entrar a derecho en modalidad no convencional y que desde tu proceso de admisión ya vayas a derecho no convencional por ejemplo en lugar de a derecho presencial o sea si ya esto digamos es porque es la primera vez y la administración sobre todo el rector dijo yo quiero darles otra alternativa o sea yo no quiero decirles pues no no fuiste aceptado y bye él dice yo quiero darles otra opción entonces por eso se está ofreciendo de esta manera pero no en el futuro si vamos a seguir dándoselos como alternativa pero también ustedes van a poder optar por esto como su primera elección sí sí porque tú estás digamos en el grupo de estudiantes prioritarios a los que se destinó esto que son los no aceptados de esas cuatro carreras sí se puede a cualquier hora mira la manera como funciona la plataforma es un espacio en internet está disponible vía web entonces tú entras con una clave y con una contraseña a ese espacio y en ese espacio están los contenidos y las actividades de aprendizaje desde el inicio disponibles entonces tú puedes explorar todo el curso desde el principio y puedes descargar los materiales y puedes ver la calendarización lo que sí tiene una calendarización fija es por ejemplo la entrega de actividades pero siempre tienes un lapso digamos largo por decir algo tú tienes que entregar un trabajo y la actividad para entregarla está abierta desde hoy hasta el viernes por ejemplo se está abierto normalmente varios días entonces tú sabes que el límite es el viernes a las 11.55 de la noche entonces tú puedes subir tu tarea hoy o mañana y así hasta el viernes siguiente entonces siempre tienes lapsos en donde en diferentes horarios tú puedes decidir a qué hora bajas el material o a qué hora subes tus entregas pero siempre hay una temporalidad digamos bastante holgada para que tú te puedas organizar en sitio no las prácticas profesionales son escenarios o sea reales de trabajo como son para los estudiantes de presencial no también puede por ejemplo si vamos a suponer en derecho que es el caso que te interesa ya ves que ahora con todo el tema de los juicios orales y demás puede ser que cuando llevan la materia de juicios orales el profesor quiera que tengan prácticas en la sala de juicios orales de aquí de la universidad entonces puede ser que parte de tu materia requiera que vengas porque la práctica es en un espacio específico porque así lo requiere esa materia o que el profesor considere que determinado tema lo quiere explicar cara a cara porque es necesario puede ser una o sea una o varias clases las puedes tener cara a cara o sea la presencialidad no es solo exámenes puede haber partes de tu proceso formativo que también requieran apoyo presencial y precisamente el tema de la flexibilidad está ahí en que ese 20% lo tenemos para lo que sea indispensable que se haga de manera presencial ahí está la dirección web en donde pueden encontrar la ficha de registro tienen hasta el día 16 los que no estén resueltos ahorita hacerlo tienen hasta el día 16 después del 16 ya se cerró el registro este correo sigue abierto si hay dudas que les surjan después de esta sesión y que no hayamos resuelto pueden escribirnos